hola bienvenidos a este tu canal de youtube hey repostera porque se llama así porque yo me llamo geyser y toda la vida me han dicho hey para acá hey para allá por si no lo han notado soy venezolana tengo 26 años soy una madre venezolana relativamente joven y todavía vivo en venezuela este canal está orientado a todas esas personas que como yo pueda que se encuentran en venezuela todavía o que sean ahorradas en qué ámbito ahorramos aquí en las loncheras de nuestros hijos en los postres más ricos y reestructurados para hacer y que queden igual de deliciosos pero que no gastemos tanto dinerito porque los que saben estar en venezuela en estos momentos es un poquito complicado porque bueno como les explico hay dos realidades hay una gente que se la pasa yendo a conciertos donde el boleto del concierto cuesta 700 dólares y lo pagan el concierto se pone así y hay personas que como yo trabajamos honestamente y mi esposo trabajamos honestamente pero a veces se nos hace un poquito complicado gastar dinero en cosas que realmente son innecesarias entonces yo he resuelto porque bueno yo hago pasteles también para la venta no son los más pero son deliciosos y bueno valga que lo diga yo no pronto les paso a las recetas ya verán que si son deliciosos y entonces empecé a reestructurar ciertas recetas para ver si se podían hacer de una manera un poco más económica para que mi hija pudiera llevar sus loncheras a la escuela ahora y empecé y luego bueno un postre para la familia una comida para las familias y varias personas me dijeron bueno pero publica tus vídeos pero ponlos por instagram pero suelos en youtube pero pero hazlo y bueno muchísimas gracias a todos ustedes que me dijeron que publicara y que hicieran mi canal de youtube por fin aquí está mi hija fue la primera en decírmelo mi hija me dice mami si tú haces un canal de youtube yo voy a ver tus recetas y yo que lindo porque es que de verdad para uno el que tiene hijo es espectacular porque no se siente una estrella o sea yo ría ríe riana o sea no mamita yo soy más estrella que tú y bueno en líneas generales es porque me gusta hablar mucho por eso nuestro canal porque no digo mío porque es de todos nosotros se va a tratar de esto de cocina y de blogs vídeo blogs en los que vamos a hablar de todo lo que ustedes quieran hablar por eso acá abajo está abierta esta cajita de comentarios para que ustedes me dejen allí vean que es el primer vídeo me dejen allí saber qué es lo que quieren ver qué es lo que les parece que quieren escuchar qué recetas quieren ver primero o qué dudas tienen acerca de la repostería básica y económica qué dudas tienen de mi país porque aparte de ser repostera de ser mamá también soy abogado y ahora y nos vamos quizá de un vídeo de 50 cosas sobre mí porque bueno me ha tocado hacer bastantes cositas bueno igual a mi esposo también quizá sería 50 cosas sobre los dos pero debería convencer lo primero así que vamos a darle con calma aquí está el botón de suscribirse suscríbanse denle like y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo de los que vienen pronto quizá en algún videito por ahí ven a mi hija porque a ella le encanta ayudarme y más cuando se trata de sus loncheras a ella le fascina hacer sus propias loncheras porque bueno porque salió como la madre le encanta cocinar y le encanta hacer autodidacta le encanta aprender por ella misma y eso se lo aplaudo y a ustedes les aplaudo que me estén viendo y me estén escuchando muchas muchas gracias de verdad por unirse a esta familia les pido que se suscriban que no cuesta nada y me ayuda muchísimo y que activen ese botoncito de notificaciones denle like bueno aún todavía no sé si youtube paga por los likes por las vistas no sé pronto iremos averiguando eso pero este canal realmente está iniciando porque quiero publicar mis recetas y quiero dárselas a ustedes y quiero conocerlos también a ustedes vamos a hacerlo así comenten qué es lo que quieren saber ahí abajito me dejan en la cajita de comentarios que receta quieren primero repito que quieren saber de mí y aquí estamos para ustedes que tengan feliz feliz día noche tarde dependiendo de donde me estén viendo y les mando muchos besos y abrazos corazones hermosos que dios los bendiga los quiero montones montones